Un informe especial Mucha atención a este informe especial, se reporta el hallazgo de un cuerpo flotando en el río oeste en el municipio de La Lima Ernesto Alonso Rojas, con usted, adelante Así es, abogado Pablo Gerardo Matamoros, televidente de HCH, Televisión Digital En el municipio de La Lima, flotando en las aguas del río Chamelecón Ha sido encontrado el cuerpo de una persona del sexo masculino Donde en este momento las patrullas de la Policía Nacional Preventiva y Cuerpo de Bombero Al igual que Medicina Forense, hacen las respectivas labores de levantamiento Sacando el cuerpo del mismo de las aguas del río Chamelecón, Colonia Guadalupe Para luego ser trasladado hasta la morgue judicial Este cuerpo, Pablo Gerardo, televidente de todo el país Supuestamente venía flotando desde el sector de los cármenes, del sector de los campos bananeros Por donde pasa el río Chamelecón Y vino a quedar ahí prácticamente arremanzado en una de las orillas del río Chamelecón En la colonia Guadalupe, municipio de La Lima Que hasta el momento no se desconoce el nombre de esta persona Solamente que es del sexo masculino Y que ya su estado es bastante, pues, en estado de putrefacto Esta persona Pablo Gerardo, espero que podemos informar Televidente de HCH y Televisión Digital De lo que ha acontecido a esta hora en el municipio de La Lima Específicamente en la colonia Guadalupe Pendientes de otros informes en el transcurso de la tarde En este medio de comunicación HCH Televisión Digital Desde San Pedro Sura Compañeros, Pablo Gerardo Matamoros, Gustavo Reyes En los estudios a esta hora Este es un informe especial